Y nuestra querida tía Mayina también, Laura Machuca, que esté también celebrando la vida eterna de la presencia de Dios y de nuestra Madre María, y reza por todos nosotros desde el cielo. Y para poder celebrar dignamente nuestra Santa Eucaristía, reconociéndonos humildes, frágiles, débiles y necesitados de la misericordia de Dios, pidamosle con humildad, perdón por nuestros pecados. Perdón, perdón, perdóname Señor, ante ti yo me quedé, perdóname Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, rico en amor y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdóname todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. 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 Amén.